Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y hoy tengo el honor y el placer de que esté con nosotros el señor Jorge Quiroga. Es parte del miembro fundador del comité, el cual tengo un orgullo muy grande de presentarlo aquí con nosotros porque una de las primeras entrevistas que tuve el placer de hacer hace 6, 7 años. Muchas gracias por acompañarnos, don Jorge. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este bonito programa. Primero que nada, platíquenos un poco acerca del comité. ¿Qué es el comité? El comité es una organización de voluntarios, 100% voluntarios. No es como otras organizaciones que dicen voluntarios, pero está el presidente que es pagado, el secretario, el vicesecretario. Aquí no hay absolutamente nadie pagado en el comité. No hay fondos de otras organizaciones que soporten el comité. Solamente son donaciones y el tiempo voluntario de cada uno de nosotros. ¿Qué rol juega usted en el comité? He sido miembro del comité por muchos años. Por muchos años he sido presidente, he sido vicepresidente, he sido secretario. He tenido varias posiciones en el comité. Pero soy un apasionado del trabajo del comité, ¿no es cierto? Porque veo la gran necesidad de concientizar a la gente, no a los latinos principalmente, sino a los americanos, de las contribuciones que nosotros ofrecemos al país y de las injusticias que se cometen contra nosotros. El comité es el encargado, digamos, de organizar lo que es la famosa marcha del primero de mayo. Para la gente que nunca ha ido a la marcha, ¿qué es lo que hace definitivamente la marcha del primero de mayo? El primero de mayo, como le decía, es crear conciencia, principalmente en la población americana. O sea, de que no somos criminales, rapists, somos carpinteros, somos albañiles, somos amas de casas, somos familias como cualquier otra. ¿No es cierto? O sea, y nosotros en las marchas hemos podido traer a la vida diaria la comunicación de los anglosajones, de que realicen quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? De que no somos lo que los políticos dicen, ¿no es cierto? Ilegales, irresponsables, porque pagamos impuestos también. Exactamente. ¿Quiénes están invitados a participar a esta marcha? Esta marcha en particular, esta marcha yo creo que todos, ¿no es cierto? No solamente los indocumentados, aparte nunca ha sido una marcha solamente de indocumentados, ¿no es cierto? Todos los que hemos tenido papeles y nos interesa la causa de los inmigrantes, hemos estado participando. También, o sea, esta es una oportunidad, o sea, para los sindicatos, ¿no es cierto? Es una oportunidad política para todo el mundo este primero de mayo de participar activamente, y lo van a hacer. Hoy tenemos adhesiones de sindicatos de que se van a declarar en huelga el primero de mayo para participar en la marcha. ¿No es cierto? O sea, y eso es lo que estamos pidiendo, o sea, que la gente pida el día libre ese lunes, que pida a los niños de que no los van a mandar a la escuela, de que todos vamos a marchar y hacerles saber al presidente Trump de que no somos criminales, no somos rapists, o sea, y no vamos a aceptar de que a nuestros hermanos indocumentados los estén deportando, separando las familias como si fueran nadie. ¿Tienen idea más o menos de a qué horas vamos a empezar a reunirnos? ¿En dónde vamos a empezar a reunirnos para avisarle de una vez a la gente qué es lo que tiene que hacer? A las 12 del mediodía nos vamos a juntar en el Jenkins Park, que es el de siempre, atrás de la iglesia de Santa María. Ahí vamos a estar listos. Este año va a haber bastante propaganda alrededor de las ciudades, como les digo, los sindicatos, las escuelas, muchos están participando en la propaganda, ¿no es cierto?, en distribuir flyer, pasar póster, ¿no es cierto? ¿Hay mucha información? Sí, mucha información va a haber acerca del primero de mayo. Pero esta es muy importante porque somos muchos de nosotros que vemos este programa y debemos por favor pedir el día libre ese lunes y salir con nosotros, con los niños, con toda la familia a decir que no vamos a permitir que se deporte a la gente, que se separen a las familias. Una de las cosas importantes que hemos visto en estos últimos años, digamos que el número de gente que asiste a la marcha se ha reducido un poco porque nuestra gente tiene miedo de la marcha que sigue junto a nosotros, causa un poco de conflictos y tenemos miedo de que algo le pase a los niños. ¿Pero usted cree que es seguro ir con toda la familia? Sí, siempre ha sido seguro, ¿no es cierto?, nuestra marcha. Nosotros hemos siempre participado con la policía. La policía ha estado guiando la marcha. Nosotros tenemos nuestros propios equipos de seguridad, ¿no es cierto?, cientos de personas nosotros tenemos en preparación, ¿no es cierto?, para mostrarle a ellos qué es lo que tienen que ver en la ruta, ¿no es cierto?, no permitir que la gente se desbalague para todos lados, sino mantenerla en orden, ¿no es cierto?, para que no les pase nada a la gente, ¿no es cierto?, o sea, y no solamente protegemos ahí alrededor de la gente, sino cuadras adelante estamos observando los movimientos, ¿no es cierto?, quiénes están, ¿no es cierto?, quiénes no están, o sea, para informar y estar con la policía trabajando para que no pase nada a nuestra gente, ¿no es cierto?, o sea, es una gran preocupación del comité toda la vida ha sido la protección de la comunidad. Sí, porque sabemos que están niños, o sea, siempre han participado niños en nuestras marchas, y no importa qué, o sea, nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo, nunca hemos tenido una dificultad, una detención, absolutamente nada, a las marchas del comité. Si la gente que nos está viendo en este momento quiere más información, o tal vez hay alguien que diga, yo quiero ser voluntario, quiero ayudarlos de alguna forma, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes, o cómo pueden contactarlos para, ya sea, asistir a la marcha, o donar un poco de su tiempo? Mira, el comité, las oficinas del comité están al lado de la iglesia de Santa María, o sea, pueden ir a la página de El Comité Washington, ahí tienen toda la información, estamos en el Facebook, en todos lados van a encontrar con El Comité. Y pueden tener mi número de teléfono, llamarme en cualquier momento, a Jorge Quiroga, 425-287-3321. Ese es mi número de teléfono, me pueden llamar, y los invito realmente de corazón de que esta vez tenemos que salir. Los números tienen que hacerse más grandes, definitivamente. Lo que te iba a decir, o sea, anteriormente las razones por las que fueron disminuyendo la cantidad de gente que ha salido, era porque estábamos en la época de Obama, ¿no es cierto? Todavía una gran esperanza de que ya estaba resuelta la cuestión de inmigraciones. Iba a haber una reforma migratoria, ¿no es cierto? Solamente lo que estábamos protestando era qué tipo de reforma migratoria, ¿no es cierto? O sea, a quiénes les iban a permitir legalizarse, a quiénes no. Eso era lo que estaba en discusión, ¿no es cierto? Entonces un poco la gente como que se tranquilizó, dice, bueno, pues vamos a tener la reforma migratoria, no necesitamos tanto la urgencia de la calle. Gracias, usted. Y hasta a mí me sucedió, yo dejé de participar mucho en el comité. En los últimos años de Obama yo ya medio dije, bueno, ya casi la cosa está resuelta, ¿no es cierto? No necesito poner tanta energía, ¿no es cierto? Y puedo hacer otras cosas. Pero este es el año, don Jorge, tenemos que asistir todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a invitarlo a que venga más seguido y nos dé más información. ¿Quiere decir algo? Sí, o sea, solamente quería decirles una cosa, o sea, porque, y esto no es para asustarlos, o sea, vengo de Tijuana. No es cierto, estuve dos meses en Tijuana y he podido observar la gente que está siendo deportada. Mucha de esa gente era la gente que no se metía en nada, no salía en marchas, no hacía absolutamente nada para él. Pero se le ponchó la rueda en el freeway y tuvo la mala suerte de que lo tuvieron que llevar a una traducción y que esto y que lo otro y la migración. A otro que se peleó con su compañero de trabajo, a otro que se discutió con el vecino. Pero cosas tontas y la gente está deportada allá del otro lado. O simplemente estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Lo cierto es, no es la marcha lo que te va a hacer deportar, sino hay otras cosas que son. Nunca he visto a nadie ser deportado por estar en la marcha. Muchísimas gracias por aclarar esa parte. Y nos tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a seguirlo invitando para que siga platicando usted con nosotros. Vamos a un corte comercial, vamos a poner toda la información del comité en nuestra página de Facebook. Por si usted quiere ponerse en contacto con ellos. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchas gracias a ti.